Pero, al igual que nuestros anteriores invitados, queremos invitarte a una sección predominante en nuestro programa que está causando un poco polémica. Se llama Problemas Modernos. Esto es Problemas Modernos. Muchas gracias por seguir ahí la sintonía del canal V de VTR. Quiero agradecer al canal que ha confiado en mí por permitirme hacer este programa porque si no fuera por internet, no existiría. Y en el día de hoy queremos invitar a la sección Problemas Modernos a Juan Pedro TV. Sin embargo, vamos a cambiar un poco las reglas de esta sección y queremos hacer un desafío. Porque usted se ha dedicado a hablar, a enseñar en Nikon. Desafíeme. Desafíeme a un gallito. Ha hablado de qué sabe. No, ahí voy a perder. Ha hablado de qué sabe, tecnología. Está compitiendo con nosotros directamente porque nosotros también hablamos de repiud. Pero queremos hacerte un cuestionario, una tril. Ya, perfecto. Para ver cuánto sabes realmente tú de comunicación audiovisual. Vamos a partir con la facilita. ¿Para qué sirve el ISO? ¿Para qué sirve el ISO? El ISO. Bien, buena pregunta. Simple. La fotografía no es más que la iluminación ingresando a un objeto sensible a la luz. Antes era un film de celuloide con aluros sensibles a la luz y con aluros de plata sensibles a la luz. Hoy es un sensor. El sensor tiene la sensibilidad, que es el ISO, y luego tenemos la obturación, que es la velocidad con la que la cámara se abre y se cierra, y el diafragma, que es el tamaño con el que se abre y se cierra. Por lo tanto, a través de esos tres elementos nosotros vemos qué tanta luz entra a la fotografía. El video son 30 cuadros por segundo en televisión, que no es más que 30 fotografías. Por lo tanto, el ISO es la sensibilidad con la que el sensor absorbe la luz que ingresa, y conviene siempre mantenerlo en la menor medida, en 100, para que la imagen no genere ruido. ¡Impresionante! ¿Viene o no? Tengo más tiempo. Le puedo seguir dando. Antes era el ASA. La cara le está soplando de la casa, ¿ven? Antes era el ASA, cuando se compraba los rollos de fotografía, uno compraba el ASA, pero eso es la... Ahora sí te voy a pillar. Juegue. A mí me está soplando. ¿Cuál de las siguientes cámaras DSLR fue utilizada por primera vez para hacer cine? Escucha bien. Bien, 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 bien. Ya creo que sepa dónde va. ¿Nikon D7500? Esa es la opción A. Ya. Opción B, Canon 7D. Ya. O opción C, Canon GX7. ¡Ja! De ninguna forma. Canon GX7 es una cámara chiquitita portátil que tiene el monitor flip y que salió hace solo un par de años, por lo tanto no puede ser. La Nikon 7500 tampoco fue utilizada y sí fue utilizada en la transición de la Canon 7D, pero la Canon 7D no tiene la utilización del sensor completo. No es full frame. Entonces después pasó a la 5D, que es la que hoy se utiliza para hacer de alguna forma cine digital un poco más accesible, pero la respuesta es la Canon 7D. ¿Es la respuesta correcta? Sí, extraordinario Juan Pedro TV, realmente sabe, no vende humo en el canal de YouTube, no hay nadie soplándole, el hombre. A ver, pero aquí te voy a pillar. Ya. Aquí te voy a pillar, como de tu tiempo, pues no tiene opción de pedir ayuda, pero voy a concierte. No puedo llamar a nadie. ¿Quién fue? ¿Quién fue? El creador de la primera cámara fotográfica en el mundo. ¿Cómo? ¿Cuál es el número de cédula de identidad de Steve Jobs? Oye, ¿quién hizo esa pregunta práctica? El número de quién creó, no sé. Tiene que ser algún apellido tipo Jorge Kodak o algo así. No, no tengo idea, no sé. ¿Prefiero pasar? Prefiero pasar, esta sí. Va a pasar Juan Pedro de Medes, se tomó la opción del Yo Paso de Bachelet. Así que, bueno, vamos a darte esa, porque es verdad, está difícil. Ya. ¿Cuántos fotogramas por segundo... Me gustan los fotogramas. ¿Tiene un segundo en el cine? En el cine. En la época en que las películas... Ustedes me dicen qué nivel de extensión en las respuestas, pero en la época en la que las películas... Es decir, es ser express, no enciclopédica. Es express, lo resumo entonces. El ser humano comienza a ver movimiento en vez de fotos luego de los 16 cuadros. Así se empezaron a hacer las películas, sin embargo, después se estandarizó el cine en 24 cuadros por segundo, la televisión en 29,97, porque este cañón de electrones que pasa por un ánodo proyectado en la pantalla de fósforo pasaba a 525 líneas y luego tenía que saltar hacia arriba. La televisión era analógica. Y ese proceso de salto hacía que en vez de hacer 30 cuadros en televisión fueran 29,97. Hoy son 30 cuadros en televisión, 24 en cine. ¡Aplausos! Impresionante lo que acaba de responder. Lamentablemente, Juan Pedro te ve. Las preguntas fueron muy fáciles. Así que, si aciertas en esta pregunta, el periodista que hizo esta trilga será despedido. ¡Oh! Así que, lamentablemente, ojalá te puedas equivocar. Me equivoqué. Porque ahí se sentía así, tú ganas. Bueno, la punta es la siguiente. ¿Cuántos pasos de baile alcanzabas a hacer en 30 segundos? ¿En la hora de hacer un mecano al programa de televisión? ¿Cuántos pasos metías? No puede faltar, no puede faltar el vacilarse. Bueno, ese fue un poco lo que te contaba al principio. El hecho de aprovechar cualquier instancia para aparecer en un medio de comunicación y hacerte... ¿Por qué no en cuadros por segundo si quieres? En cuadros por segundo. ¿Cuántos pasos en 30 segundos? Yo creo que cuatro repetidos. Porque por lo general se hacen para un lado y después para el otro. Así que yo creo que unos cuatro en 30 segundos. Eran bastante fáciles para decirlo. ¡Muchas gracias, Juan Pedro TV! Gracias a ti. Un periodista fue despedido en esta tarde. Pero sabe realmente, le hicimos el desafío y el hombre sabe.